Saludos caporalitas, caporalitos y machitas, sean bienvenidos a un nuevo video, en el video del día de hoy aprenderán tres tipos de patadas caporal, la patada con marcado, la patada con traspié y la patada circular, así que si tu quieres aprender estas tres nuevas patadas, quédate hasta el final del video que después del intro comenzamos. Y comenzamos con el video tutorial, la primera patada que vas a aprender es la patada con marcado, empezamos marcando, una, dos, tres, saco la pierna izquierda, alzo los brazos y pateo, otra vez, una, dos, tres. Tres, saco los brazos, pierna izquierda afuera y pateo, una última vez, una, dos, tres, arriba, pateo. Muy bien, has aprendido la primera patada, ahora si, acompáñame a bailar. Y continuamos con el video tutorial, la segunda patada que vas a aprender es la patada con traspié, así que comencemos marcando, una, dos, tres y traspié, derecha, izquierda, pateo, otra vez. Una, dos, tres y traspié, derecha, izquierda, pateo. Una última vez, una última vez, una, dos, tres y traspié, derecha, izquierda, pateo. Muy bien, has avanzado con la segunda patada, ahora si, vamos a bailar caporal. Muy bien, has avanzado con la segunda patada, ahora si, vamos a bailar caporal. Y para finalizar la patada con la segunda patada, esta patada con traspié, la haré de manera lenta para que veas como es el paso. Vamos ya, una, dos, tres y traspié, izquierda, derecha, pateo, en forma circular. Otra vez, marcamos, una, dos, tres y traspié, izquierda, derecha, pateo. Una última vez, una, dos, tres y traspié, izquierda, derecha, pateo. Esta es la patada circular, acompáñame a bailar. Y hemos llegado a la parte final del sur. video tutorial. De todo corazón espero que te sirvan estas tres patadas que aprendiste el día de hoy. Lo pongas en práctica en tus videos o coreografías. Cualquier inquietud o novedad en la cajita de comentarios o a mi Instagram que me encuentras como el Alex o a mi página de Facebook que me encuentras como Alex Tipán. Siempre estoy dispuesto a responder cualquier duda. Eso sería todo por el día de hoy. No olviden hidratarse, dormir bien y bailar con el corazón. Saben que la danza pura, la danza sana y más aún cuando bailamos caba coral. ¡Suscríbete al canal!